Sigamos, tenemos ya dos poderes, el del viento, el del fuego y ahora vamos a por el del hielo. Habla con él y dice, ah, el Tyrant de hielo, nunca lo hemos caído bien. No estoy seguro de cómo podríamos convencerla de que nos ayude. En cualquier caso, su alma debe de estar en la torre, cerca de la tundra helada. ¿Quieres ir? Sí, quiero ir a la tundra helada. Claro está. Nibaliz, la Tyrant del hielo. Fue derrotada dentro de la vieja torre. En ese caso deberíamos ir al norte. Pues nada, vamos al norte, ¿no? A la torre. Pero antes voy a curarme. No me volváis loco, pero yo me curo. Vale. Para este Nesonmon creo que viene bien Odivor o Guaragua, ¿vale? Mientras voy a ir con Odivor, ¿por qué no? Ni tan mal. Creo que es un buen Nesonmon. Por eso lo tengo al final en el equipo. Así que vamos para la torre. Bueno, se supone que deberíamos encontrar un árbol o algo de eso. ¡Oy va! Está nuestra amiga Atlanta aquí. ¡Ey, vuelve! ¡Uf! A lo que nos dicen. ¿Tú no eres el renegado? ¿Tú no eres un renegado también? Espera. Recuerdo a este. ¿Eh? ¿Qué recuerdas? Edward. ¿Has sido perdonado por Edward? ¿Has sido perdonado por Edward? ¿En serio? Sí, no me equivoco. En ese caso, sigues siendo un domador de Grimoth. ¿Te importaría echarnos una mano? Atlanta ha ido vista yendo directo a la torre del norte. ¿Te importaría capturarla por nosotros? No, debería ser muy difícil. Especialmente ahora que has perdido a su Tyra. Sí, me importa ocuparme de ella. Simplemente por el hecho de que vosotros sois los que os tenéis que encargar de ella, chicos. No yo. No lo entiendo. ¿Por qué queréis que me ocupe yo? Si vosotros sois bastante más fuertes. Ya me había asustado y digo, me va a tocar enfrentarme a ese. Pero no. Vamos. Tenemos que ir a la torre claramente. Es que no hay otro camino, ¿vale? Hay que ir a la torre sí o sí. Vamos para la torre. Ey, no. Esta no. Uf. Esta es una de las ladronas. Que esta sí que si nos pillan quieren pelear. Creo recordar. Pero bueno. Llegamos a la torre. Todavía no hay vista de Atlanta. Imagino que nos toca enfrentarnos a ella, ¿vale? Así que... ¿Qué se la va a hacer, no, chicos? Vale. Entonces, Atlas. ¿Cómo derrotasteis a Unicron? La única razón en la que ganamos fue que Daena lo traicionó. El tipo de pelo azul estaba totalmente perdido. Solo pasaba horas corriendo en círculos en el césped. He estado pensando. Los cultistas que enfrentamos antes eran seguidores de Unicron, ¿verdad? Si Bros es su heredero, entonces, ¿no deberían convertirse en nuestros aliados? Claro. Claro, pero ¿cómo le demostramos esta herencia? Concentrémonos en encontrar al alma de Nibali primero. Debería estar por aquí. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Vale. Quería subir, pero me he comido la pared. Pero bueno, si hay que llegar hasta el fondo... Madrecita mía. No fastidies a Inésumon. Nada, a correr. Quiero escapar. Nivel 48, chicos. Nos estamos quedando para atrás y eso que le blea aposta, ¿eh? Pero coña. Ahí está. Vale, vale. Ah, es verdad. Aquí es a donde apareció... No Nibali, sino la hija de Unicron. Apareció aquí. Y nos ayudó o algo así parecido, ¿no? Izquierda o para arriba. Este camino no me acuerdo de él, ¿eh? Oh, una bombilla me ataca. ¡Socorro! ¡Bombella es el poder! Nos largamos. Menos normal. Creo que es por aquí, ¿vale? A ver, creo porque es el único sitio por donde nunca he estado. Y es una auténtica locura. Vamos, hemos conseguido en esta trampa. Como veis, hay piedras curativas esperando la gente que entrenáramos o peleáramos. A lo mejor esto se complica demasiado ahora mismo, ¿vale? No os voy a decir que no, pero... ¡Uf! ¡Ostras! ¿Y estos? Esto no será una evolución de los Nesolons, ¿no? De los Power Rangers. ¿Cómo os sois entrar en este lugar sagrado? Esta fue una vez el hogar del rey Omicron, el auténtico gobernante de este mundo, el Nesomon Supremo. Tú, el gremio, los renegados, los Tyrans. Todos vosotros profanáis su memoria. Esto se va a volver loco. ¡Ownicron se ha ido! No hay nada que puedas hacer al respecto. Si queréis gobernar el mundo, críed vuestro propio Tyran o algo. ¡Estúpida! Gobernar el mundo no nos preocupamos por nada de estas vascuas. Solo quiere salvarlos de la extinción. Yo, yo protegeré de su mundo. ¿A serio? Protegeré el mundo de que tú queréis. Solo el rey de los monstruos puede restaurar el equilibrio natural del planeta. Pero ninguno de los actuales Tyran puede ascender al reinado. Solo aquellos del linaje de Omicron pueden reemplazarlo. Y sin embargo, él y sus nietos fueron derrotados hace milenios por un tonto de pelo azul. Omicron no tiene herederos. Hace milenios por un tonto de pelo azul. ¿No se referirá al este? ¿Al skin? Bueno, al nuestro, quiero decir. Al quien tengo yo de... Sí, sí, puede ser. Puede ser que esto sea algo del Nesonmon 1. Bueno, Nesonmon 1 no. De Nesonmon, ¿vale? Que por cierto, tengo el juego descargado. Ya lo he probado, pero no he jugado prácticamente nada de la historia. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento. Eh... Vamos a ver. ¿Qué dice? Señor, ese niño del orfanato tiene el huevo de Tyran. No, no es así. ¿Crees que criando tu propio Tyran puedes salvarnos a todos? Pero estás equivocado, muy equivocado. Minions... 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 ¿Qué dices, compadre? Minions... Dos renegados caídos en un día. No está nada mal. Padmikon, mi señor, estaría orgulloso. Estaría tan orgulloso. Juro luchar en tu nombre hasta el último aliento. No deberías haberme seguido hasta aquí, bros. Ahora tendremos que trabajar juntos. Si queremos escapar. Pues nada, peleemos, chicos. Vale, vamos a cambiar directamente. Dominator, por favor. Hazme el favor. Eh... Bueno, estos por lo menos tienen nivel, pero la vitalidad no la tienen tan chetada, ¿vale? Estoy en nivel 49 y tengo casi la misma vitalidad. Así que... Guay, ¿no? ¡Ahí va! No lo he cambiado. No me he dado cuenta. Uf... Casi me destroza. Rustum. Casi me destroza por no darme cuenta, ¿vale? Chicos. Es que es una auténtica brutalidad. Explosión Rodnike. Vamos allá. Explosión Rodnike. Y prácticamente derrotada. Vale, tipo agua. Con Guaragua ahora. Aunque podría haber ido con Doggy War, ¿vale? Pero bueno, da igual. Guaragua. Tú puedes. Danza de hojas. Danza de hojas. ¿Qué está haciendo? No tengo ni idea. Vale. ¡Un gatito! Del exterior. El gatito. El gatito. No debería hacer mucho daño a los Nautical. Yo creo. No es efectivo. Vale. Grande. Magia arcana. A ver lo que le quito. Vale. Es efectivo. ¿El fantasma es efectivo contra lo normal? Bueno, a ver. Esto no es Pokémon, pero... Creía que no iba a ser tan efectivo. ¡Uf! Grande, no diga. Grande. Mejor imposible, ¿vale? Vamos a cambiar. Aquí en Meto. Dumbi Ray. Aunque a lo mejor debería haber sido mejor por agua, ¿no? Pero bueno, da igual. Estigma de fuego. Somos más rápido. 23. Hemos podido tocar un poco la moral, pero bueno. ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Da igual! Podemos, podemos, chicos. Estigma de fuego. Y a su casa. Vale. ¿Vencimos? Vale. Vencimos, vencimos. Y hemos actuado con todos los Nessomons, prácticamente. Actuando con Odivor. Hemos obtenido nivel 46, ¿vale? Y Warawar nivel 46. Invencibilidad. Vale. Este ataque no le quiero. Porque solo vale para un turno. Si valiera para más, podría ser interesante. Pero un turno, ahora mismo... ¡Wow! No baje la guardia, bros. Ese hombre solía ser el maestro del gremio. El superior de Amelie. ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! Egrimio, no traigas el broma aquí arriba. Esos cobardes sin valor, sin carácter, me exciliaron cuando sugerí resucitar a Omnicron. Solo entonces comprendí, solo había la verdad tras esta guerra sin sentido. Esos necios realmente creían que Vados se convertiría en el rey de los monstruos. Vados ni siquiera es un Nessomons. Vados es un fracaso entre fracasos. Amelie es una tonta, desesperada y delirante, niñita. Salvaré a este mundo por mí mismo si tengo que hacerlo. Haré lo que sea por este planeta. En serio, ¿nos enfrentamos con él? Vale, bueno, lo bueno es que hemos empezado con algo interesante. No os voy a decir que no. A ver si le metemos el estado de confusión ese. Pero me da a mí que no. Vale, buff. ¿Y esto qué hago yo con él? Tengo que curar, está más claro que el agua, vale. Pero bueno, vamos con una nube de veneno a ver si envenenamos de casualidad, vale. No, no envenenamos. No envenenamos. Y bueno, uno de tipo... ¡Wow! Venga, vamos con Rustum. No creo que me mate en un solo golpe, aunque está súper chetado. Piedra curación, a ver si tenemos suerte. Vale, sí, hemos tenido bastante suerte. Amarrado, vale. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a curar a todo el mundo, vale. Porque necesitamos curar a todo el mundo. 24. Vale. Piedra curación. Falló. Curamos un poco. Superpoción. ¿A quién? Rustum. Bueno, a Rustum no. A Notchigan. Hay que ponerlos verdes, por lo menos, eh. Por lo menos para aguantar un maldito golpe, vale. Piedra curación. Vale. 39. Ni tan mal. Vamos con una explosión Rodnaik, a ver qué tal. Vale. Crítico. Grande. Explosión Rodnaik. Genial, vale. Cambiamos. ¿A quién? Pues a Floragua. A Guaragua, que diga. No a Floragua. A Guaragua. Me da... No sé efectivo. Hacemos un Danza de Hojas. Vale. Vamos a curarnos. Espíritu Verde. On Fire. Vale. Me lo cambia. O sea, genial. Vamos con... Dominator. No me quita prácticamente nada. Vamos con un Ráfaga de Agua. Vale. Y otro Ráfaga de Agua. Y a su casa. Vale. Este. Este. Este, este, este. Pues voy con Guaragua. A ver. Aprovecho y me curo, ¿vale? Realmente es la idea. Vamos a curarnos a los otros dos o tres. 70. ¿En serio me ha quitado tanto? ¡No! Me confundí. Y envenenado encima. No me puedo curar. Vale. Vamos a cambiar. Vamos a meter a Lumirei. Ya que le tenemos a tope, ¿vale? Bueno. Ni tan mal, ¿no? Bueno. Vamos a hacer un cambio. Yo creo. Vamos a jugar bien, ¿vale? Vamos a jugar con cabeza. Claramente. Porque si no, no... Esto. Magia Arcana. Falló. Le golpeamos fuerte. Vamos a hacerle otra Magia Arcana. Me voy a curar. Aunque me va a curar poco. Porque me va a dar un golpe y no voy a poder hacer nada, ¿vale? Magia Arcana. Y vamos con Magia Arcana. Voy a esperar. ¡Ostras! ¿Qué narices dice? ¿O qué narices hace? Maldito. Voy a revivirle. Creo que aguantará un golpe Odivor. Eso espero. Pero... Vale. Falló. Grande Odivor. Vamos con Electro Gemelo. Vale. 57. Vale. Genial. Vamos con Lumirei. Pero es que anda que no cambian de Nesonmon, ¿eh? Encinerar. ¡Guau! Y ese golpe, ¿qué me dice? ¿En serio aturdido? Tengo que curarme, ¿eh? Lo siento, pero me curo. Vale. Genial. Justo a tiempo. ¿Por qué justo a tiempo? Pues no lo sé, chicos. Eh, Odivor. Si ella ha jugado al cambio, yo también he jugado al cambio, ¿vale? Si os fijáis, están más leveleados que yo, realmente. Una maldita locura. Falló. No fastidies. Maldito. Y pues venga, vamos con Lumirei. A rezar. Y a ver lo que podemos hacer, ¿vale, chicos? A rezar, a rezar, a rezar. Vamos a curarnos. No me arriesgo. Que me haga otro golpe, si quiere. Vale. Voy a jugármela. Estigma de fuego. Vale, bien. Bueno, no la he jugado como quería 100%, pero le he golpeado. Eh, contra este. ¿Qué narices hago? Voy a ver si aguanta Dominator. Vale, a lo aguanto perfectamente. Supe. Y rezar. Vale, ahí no me ha quitado tanto. Pensaba que me iba a quitar más. Así que, ni tan más. Eh, realmente, chicos, realmente, os digo la verdad. Estoy viendo Nessamon a todo momento. Estoy viendo Nessamon nuevos que no había visto nunca en mi vida. Vale. Eh, voy a hacerle un asalto de hielo. ¡Ostras! Tiene nube. Vale. Pues ahora sí que no va a poder atacar. Doble corte. Cansado. Vale. Grande, grande, grande. ¡Ay! Y encima desmotivado. Vale. Vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. Vamos con Nessamon. Eh, Nessamon. Eh, Nessamon. Eh, Nessamon. Eh, Nessamon. Nessamon. Maldita sea. Eh, me voy a curar un poco. A Nessamon. A Nessamon. A Nessamon. Y podemos pegarle. O intentar pegarle. Desmotivado. Grande. Eh, incinerar. Y prácticamente para su casa, ¿eh? Eh. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. 52. Vale. Bueno. No pasa nada. Eh. Sacamos a Dominator. Es que hay que hacerlo así, chicos. Y todavía le quedan cuatro Nessamon, eh. Fuera, coño. Ráfaga de agua. ¿Qué es eso? No. Tengo ni idea. Pero bueno. Vamos con el Elite Sealer. Que ya llega. Ya es la hora. De curarme. Y... Y aquí. Doble corte. No te envenenes. Es lo único que pido. Va. Bueno. Le podemos ganar. Bueno. Vamos a ganarle. A su casa. Paso. Evitar un golpe. Eh. Ráfaga de agua. A su casa. Vale. Le quedan solo dos. Genial. Ráfaga de agua. Ahí va. No tenía. Genial. Cansado. Eh. Curemos. El Isir, por favor. El Isir. Vamos allá. ¿Cuál será su último en eso? Mon. No sé si lo ha sacado ya, eh. No lo sé. No, no lo ha sacado. Vale. Ráfaga de agua. Efectivo. Vale. Genial. Eh. 25. No sé efectivo. Ráfaga de agua. Crítico. Ahí estamos. Vale. Otro. Y casi a su casa. Vale. 28. Otro El Isir. Chicos. Hay que jugar así, eh. Si no, no gano ni de coño. Por nivel y por todo, ¿vale? Así que ni tan mal. Ráfaga de agua. Me pega. Da igual si no me mete ningún efecto secundario. Y la manda más a su casa. Y otro Ráfaga de agua y para su casa, chicos. Increíble, chicos. Ahí estamos. Uf. Realmente, madre mía. Dominate a nivel 50, ¿vale? Y a ver lo que pasa. No. No, 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 no. No, 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 no. Nunca descansaremos hasta que este mundo esté a salvo. Uh. Estos tontos son súper persistentes. Ey, chicos. Usa uno de tus poderes raros o algo. Vamos. ¿Poderes? ¿Qué poderes? Hasta luego, locas. ¿Tú has congelado a mis minions? ¿Minions? ¿Cómo es posible? No eres humano, pero entonces... Así es, perdón. Este crío aquí es el descendiente de Omicron. Es el hijo de Nara. ¿El heredero de Omicron? ¿Cómo es decir semejante disparate? Omicron no tuvo nietos. No está en los archivos. Pagaréis por inventaros estas mentiras temporables. Deja que se vayan a ir. ¿Qué? 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 Deja que se vaya, Bros. ¿Para reclutar a Nibali para luchar contra lados? Sí. ¿Tanto queréis hablar con Nibali? Llévate esta llave. Pertenece a una de las cámaras de la torre. Vale, guay. Haz lo que quieras. Supongo que no puedo detenerte de todas formas. Aunque no me importa en volver a ver a Nibali. No, aunque no me importaría volver a ver a Nibali, la verdad. Y gracias por el apoyo. Una de las torres. Vale, por aquí no podemos pasar. Imagino que habrá una... Vamos a curarnos antes de nada. Que eso sí que nos va a venir bien. Vamos acá. No fastidies. Hay un maldito puzzle. Un maldito puzzle, no. Por favor. Tú llora. Tú llora todo lo que quieras, pero hay que hacer el maldito puzzle. A ver, esperar un momento. A ver, juraría que había que ir para arriba mejor, ¿sabéis? Pero parece ser que no. ¿Y si vamos por el tercero? Tampoco me sirve. Vamos al segundo. Vamos acá, acá. No. Yo lo hice mal, ¿vale? A ver, a lo mejor es para la izquierda en vez de para arriba, pero tiene toda la pinta de que va a ser para arriba. Tiene toda la pinta que va a ser para arriba. No os digo que no, ¿eh? Pero como llego arriba, es la cuestión. A ver, se supone que debería acabar ahí, en medio. Se supone. Que por aquí voy a un camino libre, ¿vale? Genial. Por aquí. Aquí. ¿Vale? Puedo ir para abajo. Pero es que para abajo, aunque fuera aquí, por aquí acabo en el mismo lugar. Vale. Aquí para arriba. Vale, 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 vale. Podemos jugar con esto. Me voy a llegar a la otra zona, ¿vale? Ni tan mal. O eso creo yo. Pero la cuestión, ¿cuál de estas tres será la guay? Porque aquí llego, a esta, aquí. Ah, sí, aquí. Vale, guay. Guay, guay, guay. Mola. Llegamos y vamos a revivir a Nivalis. O por lo menos vamos a intentarlo. Pero no tener que pelear contra ella. De acuerdo, aquí está. Esa es el alma de Nivalis. Usa tu poder para traerla de vuelta a Bros. Estamos utilizando mi poder y no sé ni cómo lo estoy utilizando realmente. Es una auténtica locura. La verdad. Pero, madrecita mía. Oh, Nivalis. ¿Te embarcarás en una cruzada contra la invencible, Vados? ¿Has venido tan lejos para reclutarme para esa angustia sin esperanza? Puedes hacerse. Puede hacerse. Si reunimos a todos los Tyran, podemos vencer. Eso puede ser cierto. Quiero vengarme de esa bestia y su estrategia puede ser mi mejor oportunidad para hacerlo, Bros. Quizás sí que te ayudaré. Otra vez este. ¿Qué narizas quiere? Madre mía. No, no puedo creer lo que veo. Bros, el poder controlar la vida. ¿Realmente eres el hijo de Nara? Tú eres, eres... El auténtico heredero del Omicron. Y yo he estado... He estado tratando de deshacerme de ti todo este tiempo. ¡Miaa! No. Perdóname, Bros. ¿Cómo he podido ser tan ciego, tan necio? El futuro del Rey de los Monstruos, justo enfrente de mí. Bros. Yo te serviré. Yo te serviré. ¿Puedes dejar de gritar? Min Minions y yo estaremos a tu lado hasta el fin de los días, Bros. Tit, di tu palabra y nosotros actuaremos cualquier cosa que desees. Me voy a aplastar a la mayoría de mi ejército, pero aún puedo sentirme útil, por favor. Bien, ¿qué tal si encontráis una forma de colaros en Ciudad Capital? ¿Colarnos en Ciudad Capital? Sí, incluso si reunimos todos los Tyrant no podemos simplemente cruzar las puertas con un montón de monstruos. Cientos de domadores no te tendrán antes de que sí podamos alcanzar a Vados. Por supuesto, sí. Muy bien, entonces. Haré lo que Min Minions encuentre en una forma de infiltraros en el gremio sin que os detecten. Para cuando hayáis reunido todos los Tyrant tendré el plan de ataque perfecto para vosotros. Amelie nos verá llegar. No te fallaré, Bros, mi rey. Oh, ya me llaman mi rey. Cómo mola esto. A ver lo que nos cuentan estos ahora. Lo hemos hecho. Nibali se unirá a nuestra lucha. Pero aún quedan más Tyrant que resucitar. ¿Quieres volver al escondido de Dekala y desde allí podremos decidir qué Tyrant visitar después? Sí, quiero volver. Quiero fucking volver, chicos.